El tema a tratar es sobre integración. La integral es una antiderivada. Es el proceso al cual nosotros nos permite determinar el intervalo, un intervalo de diferentes áreas entre una curva, entre curvas o bajo la curva. De esa manera es como nosotros aplicamos la integración en todo lo que es el estudio del cálculo. La integral es importante nosotros saber cuál es su signo, el signo que representa la integral. En referente a las integrales tenemos tres partes importantes que son la integral indefinida, una integral definida y también el cálculo de áreas a través de la integración. Bien, vamos ahora a tratar sobre lo que se refiere a integral indefinida. La integral indefinida es el proceso al cual nosotros obtenemos una antiderivada de una función, que es igual a la función más una constante C. Esta constante C se refiere a que nosotros no conocemos qué valores existen más en una función. Entonces por eso siempre nosotros tenemos que añadir esta constante C. Para esto nosotros vamos a hacer cada uno de los temas, varios ejemplos para poder nosotros descifrar. Aquí tenemos nosotros la integral de una función con respecto de X. En este caso la integral de esta función viene a salir X más la constante C. Esta constante C, habíamos dicho, nos está indicando que existen más valores a continuación. Bien, nosotros también tenemos otra de las reglas de integración, la integral de una constante por una función. Una constante con respecto de la función es igual a la constante por la integral de la función. Y tendríamos que esto es igual a la constante por la función que sería X más la constante C. Cuando nosotros tenemos la integral de una constante, cuando nosotros tenemos la integral de una constante por una variable X con respecto de DX, tenemos que va a ser igual a la constante por la integral de la variable con respecto de DX. Y esto va a ser igual a la constante por la constante por la variable elevado a la potencia. En este caso aquí tiene un 1, sería 1 más 1 y dividido para esta potencia que sería 1 más 1 y más la constante C. Nosotros, si calculamos, nos quedaría que la constante en este caso es K por la variable X elevado a 1 más 1 es 2 y dividido 1 más 1 es 2 más la constante C. De esa manera nosotros hemos aplicado la integral de una variable elevado a una potencia. Bien, a continuación tenemos la fórmula a la cual se aplica la integral de una variable elevado a la potencia. Y esta es igual a X elevado a la N con respecto de X y esto es igual a X a N más 1 dividido para N más 1, más la constante de integración. Nosotros cuando tenemos la integral de una raíz cuadrada de X con respecto de X, nosotros para poder integrar tenemos que primeramente volverlo más simple la raíz y para eso lo transformamos. La raíz la vamos a transformar en una potencia y tenemos que la variable X es igual a 1, a 1 medio con respecto de DX. Aquí nosotros podemos ya aplicar la integral de una potencia que sería igual a la variable por la potencia que es 1 medio más 1 dividido para 1 medio más 1 y más la constante C. Nosotros podemos observar que hemos aplicado la variable de una potencia igual que la regla. A continuación tenemos otra de las reglas dentro de lo que es integración, que es la integral indefinida de una constante por una función en otro de los casos que se puede presentar. Tenemos la integral de una constante dividido para la raíz de T con respecto de T. Aquí tenemos una constante que es 2 y tenemos también una variable en este caso es T. Aquí lo primero que debemos hacer es sacamos la constante que es 2 para la integral que tendríamos 1 o derivada de T. A esto nosotros debemos transformarlo de igual manera para poder nosotros integrar y lo que vamos a hacer es 2 a la integral de derivada de T y lo transformamos a T elevado, la raíz la vamos a transformar a una potencia a la 1 medio. Posteriormente a esto nosotros vamos a continuar. Este valor para poder nosotros integrarlo vamos a pasar al numerador y tendríamos la integral de T elevado a la 1 medio. Pero como tenemos 1 medio en el denominador al pasar al numerador pasa con signo negativo con respecto de T. Aquí nosotros ya la función ya la podemos integrar y nosotros tendríamos 2, aplicamos la regla de una potencia que sería T a la menos 1 medio más 1 dividido para 1 medio menos 1 medio más 1 y de esa manera es como nosotros hemos aplicado la regla de la potencia y hemos resuelto ya este ejercicio. Otra de las reglas que se presenta dentro del estudio de las integrales es la integral indefinida de una suma. La integral indefinida de una suma es igual, tenemos la función f de x más menos puede ser g de x, todo esto con respecto de x. Nosotros tenemos aquí una suma, nosotros tenemos aquí una suma, la integral de una suma o diferencia va a ser igual a la integral de cada uno de sus términos. En este caso sería la integral de f de x con respecto de x más menos la integral de g de x con respecto de x. Y de esa manera nosotros ya podemos integrar, vamos a ver uno de los ejemplos que hemos puesto, la integral de 1 más x más x al cuadrado con respecto de dx. Aplicando la regla de una suma o diferencia vamos a tener que esto va a ser igual a la integral de 1 con respecto de dx más la integral de x con respecto de dx más la integral de x al cuadrado con respecto de dx. En el primer caso tenemos aquí la integral de una función que es 1 de x va a ser igual a la variable x más la integral de x con respecto de dx ya tendríamos, aplicaríamos la regla de una potencia que sería 1 más 1 dividido para 1 más 1. En el segundo caso tenemos igual, aplicaríamos la regla de una potencia que sería x al cuadrado más 1 dividido para 2 más 1 y no nos podemos olvidar de la constante c. Continuamos resolviendo y tendríamos que x más x al cuadrado sobre 2 más x al cubo dividido para 3 más c. De esta manera es como hemos aplicado la regla de la suma o diferencia. Otra de las reglas también que tenemos es la integral indefinida de una función exponencial. Las funciones exponenciales que nosotros podemos encontrar es e elevado a la x, el ejemplo que hemos puesto, que es igual, la integral de la función exponencial va a ser igual a e elevado a la x más c, más la constante c. También nosotros tenemos otro de los ejemplos que se puede presentar que es la integral de e elevado a la t más t elevado a la e con respecto de dt. En este caso nosotros tenemos una función exponencial, en este caso nosotros tenemos una función exponencial y tenemos una suma. Entonces aplicamos la integral de una suma que es igual a la integral del primer término, que es igual a e elevado a la t con respecto de dt, más la integral de t elevado a la e con respecto de dt. Procedemos ya a integrar cada uno de los términos y nosotros vamos a tener que la integral de e elevado a la t, habíamos dicho que es igual a e elevado a la t, más la integral de una variable, en este caso es igual a la integral de e elevado a la integral de e elevado a la e, tenemos aplicar como si fuera la variable de una potencia. Entonces tendríamos que t es igual a la integral de e, más la constante c, y nosotros tendríamos finalmente e elevado a la t, más t elevado a la e más 1, sobre e más 1, más c. De esa manera es como nosotros podemos aplicar cada una de las reglas en la determinación de estas funciones. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.